Un momento muy especial, lo que vamos a vivir ahora, un extremo, que se llama Pégate Más. Pégate Más. Mucha suerte, gracias por el show que nos ha dado. Gracias, no, gracias a ustedes por la oportunidad, un placer para mí, mi compañía, Soundcheck Records, pasar por aquí y gozar con los cubanos, me encanta, me encanta, me encanta. No, hasta atrás, en TN3. La guagua urbana recogiendo a todas las mujeres, chía, como siempre. Una vaina constantiva. Esto es lo que uno le dice a las mujeres en la discoteca. Yo estaba en el club, en el VIP, y desde ahí fue que yo te vi, con un vestido corto, súper sexy. Yo dije, oh my god, yo dije, oh my god, yo la quiero pa' mí, yo la voy a jalar, a bailar y a gozar. Con este flow que yo tengo, seguro que ella me va a aceptar. Me tiré y ella conmigo se fue, en la pista de baile le dije de una vez. ¡Vamos! Pégate más, ah, 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 un poquito más. Pégate más, ah, 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 baby. Pégate más, ah, 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 ah. Ese cuerpo asesino, yo lo quiero apretar. Pégate. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!